Estamos en este momento aquí en el restaurante Boulevard, de la Norte en Boulevard en Nueva York, compartiendo la alegría de un cumpleaños. Y aquí me encuentro con unas representantes de una de las instituciones que dice el nuevo amanecer. Es verdad, Kunani. Aquí se encuentran la señora Cecilia Díaz, la señora Carmencita Calderón y la señora... Acércate la situación. Pues sí, no solamente la belleza de ella. La belleza de ella la tienen en su corazón, su forma de ser, el comportamiento, ayudando a la comunidad. Vamos a preguntarle de qué manera ustedes formaron parte de esta gran institución, señora Díaz. Díaz, Cecilia Díaz. Sí, nuevamente, buenas noches y felicitamos a ustedes por su cumpleaños. Doña Gloria, nuestra organización se reformó con la finalidad de ayudar a todos los jornaleros de la área y también otros programas de educación para nuestros compañeros de Latinoamérica. ¡Qué bien, qué bien! Usted, señora Carmencita, también la veo que está con ese empuje, esa fortaleza, esa energía, tratando de colaborar y ayudar a la gente que en realidad no ha tenido oportunidades. ¿Cómo saque esa energía y de dónde se inspira para dar esta ayuda que la gente necesita? Bueno, pues, es el deseo de ayudar a nuestra gente a salir adelante, a progresar, a ser mejores ciudadanos. Y, pues, es un ejemplo que nos ha dado nuestro presidente de seguir adelante, de seguir adelante y ayudar, ¿no? Ayudar en educación, en la cultura, para que vayan conociendo más nuestros valores patrióticos. Señora Melba, sé que ahora hay una nueva directiva y van a tener la posición de la nueva directiva. Le pregunto, ¿cómo es electo esta directiva? ¿De qué manera ustedes eligen? ¿De acuerdo al trabajo, al tiempo o cómo es la directiva, la forma? Muy buenas noches, primeramente, doña Gloria, que tenga un feliz cumpleaños. Espera su pregunta, nosotros le hicimos la directiva de acuerdo al tiempo, que están cada quien miembros y votación. Somos los nuevos integrantes y lo vamos a apasionar el viernes 23, doña Gloria. Qué interesante, les deseo buena suerte, sigan adelante, sigan haciendo sus proyectos realidad y ojalá algún día me den la oportunidad de formar parte de su ayuda. Y gracias por sus palabras, que van a ser mucha ayuda para nuestra comunidad. Una preguntita, señora Cecilia Díaz, ¿de qué manera pueden los ecuatorianos o qué nacionalidades pueden ingresar a su institución? ¿Cómo lo pueden hacer para ingresar a la institución? Son las que tienen que hacer una solicitud para ingresar y nosotros les acercamos a cada uno de nosotros. Sea de cualquier nacionalidad, porque nuestra organización es latinoamericana. Qué bien, qué bien. Un saludo manden para toda la gente, porque ustedes tienen muchísimos seguidores, tienen los miembros de CUNANI, son muy pocos, pero la gente que los sigue y que tienen admiración hacia ustedes. Mándenle un saludo, señora Camencita. Bueno, saludándoles a todos y esperando que se pongan nuestras pilas para colaborar con todos los inmigrantes de este país. Y pues, les esperamos que pueden enviarnos la solicitud, como dijo Cecilia, y afiliarse con nosotros y ser parte de nuestros programas. Qué bien, qué bien. Señora Melba, ¿podría darle un saludo también a su comunidad? Muy bien, estamos saludando a todos nuestros compañeros, a todos los compañeros de CUNANI, y también a los que no pertenecen, y a la vez estamos dispuestos a seguir trabajando en bien de todos los jornaleros, a todos bien. Les esperamos y muchos saludos. Ok, señora Cecilia, ¿algunas palabritas más? Sí, primeramente quiero agradecerle a su persona, a quien nos está ayudando y cooperando, dándonos su local para que ahí esté funcionando en la actualidad nuestra organización. Muchísimas gracias de corazón, es una persona que trabaja en bien de la comunidad, y de todas las personas que queremos hacer algo por nuestros compatriotas latinoamericanos y ecuatorianos en especial. Ahora mismo estamos inscribiendo para que se saque la articulación artesanal, y estamos en su prestigioso local recibiendo dicha gestión. Muchísimas gracias de corazón, doña Florenta. A ustedes también, gracias por darme esa oportunidad de ayudar, y para RadioTVLAS.com, con el programa El Mundo al Día con Gloria, mi nombre es Gloria Reyes Barros. Muchas gracias, buenas noches.